¡Que siga la fiesta! Cuando un lejos me cuente de ti Cuando quieras que esté hecho contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores contigo Yo te juro que no volveré Aunque me haga pedazos la vida Si una vez con locura te amé Llevo en mi alma y estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me dirán Te lo digo llorando de maria No volveré No pararé Vas a ver que mi llanto ha formado Un arroyo dormido ha negado Donde yo tu recuerdo lo haré ¡Viva San Sebastián, tu señor! ¡Viva San Sebastián, tu señor! ¿Quieres que no termina, amor? En el tren de la esencia me voy. Mi violento no tiene regreso. Lo que tengas de mí te lo doy. Pero yo te devuelvo tus pensos. No volveré. Te lo juro por Dios que me mira. Te lo digo llorando de rabia. No volveré. No volveré. A saber que mi llanto ha formado. Un arroyo dormido ha negado. Donde yo recuerdo bares. ¡Aaah! 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 ¡Aaah!